Con tantos aeropuertos en el mundo, tantas agencias de viajes, donde te preparan un viaje a cualquier sitio del mundo. Mañana mismo puedes cogerte dos semanas de vacaciones e irte a cualquier parte del mundo a descansar, a pasar un buen rato y tener experiencias inolvidables, ¿es así o no? Pero no debemos de olvidarnos de una cosilla, amigos, de las diferencias culturales. En nuestra cultura, por ejemplo, los signos populares como ok, pulgar arriba, significan algo bueno, pero en otras culturas pueden significar todo lo contrario. Para evitar estas experiencias inolvidables, conoce el significado de los gestos más populares en otros países. Al levantar el pulgar arriba a alguien, en nuestra cultura significa que todo va chachi, ¿verdad? En Medio Oriente significa lo mismo que el dedo del medio, en Arabia Saudí, por ejemplo, le indicas a esa persona que le meterás ese dedo en el ano, ¿qué te parece? Aunque este signo significa perfecto, delicioso, en algunos países tiene otros significados. En Brasil y Alemania significa que te den por ahí, en Japón, dinero, en Francia suele significar un cero o alguien es un inútil. Este gesto en la mayoría de los países es de pazo victoria. Si vais a Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, si se realiza con la palma de la mano hacia adentro, es un insulto, significa que te den. Al invitarnos a comer a alguien a su casa y terminarnos la comida del plato, significa entre comillas que estaba buenísima. En China y en Filipinas, sin embargo, terminar las porciones servidas quiere decir que ha sido demasiado poco. Aún tenemos hambre y el anfitrión es demasiado tacaño como para servir porciones más grandes. Dar la mano a alguien significa hola, un saludo o hemos cerrado un trato con alguien. No hay nada malo, pero cuidado en países como Arabia Saudí. Cuando una mujer le da la mano a un hombre, significa que quiere mantener relaciones sexuales con él. No hay nada malo, pero cuidado en hacerlo en público porque el extranjero puede ser castigado duramente. En casi todos los países, hacerte los cuernos es decirte, tu pareja te ha engañado. Al hacértelo una persona de África, practicante del vudú, significa una maldición, estás maldito. Un agente de policía o seguridad, al hacértelo, te está diciendo, párate, stop, alto. En Grecia, si alguna persona te lo hace, te está diciendo, eres un delincuente y deberían echarte excrementos a la cara. Llamar a alguien con el dedo para que venga queda como muy misterioso, algo diferente. En Filipinas llaman así a los perros. Al hacerlo a cualquier persona es un delito castigable. Estar sentado así, una pierna en la otra, queda muy bien, una posición muy cómoda al estar tomando una cervecita en el bar. Pero mucho cuidado en países árabes. Como la suela del zapato está sucia, al señalarle a alguien, le comunicas algo parecido, como que eres una basura. En países modernos, mirar a los ojos es confianza en uno mismo. Escuchas lo que dice el otro, interés en la conversación. En Asia, mirar demasiado a los ojos es de mala educación, sobre todo en China. Y si miras demasiado a alguien, muestras interés sexual. Si viajas a Australia, si te presentan a alguien, no le des tus besos. Si es una mujer, seas del género que seas, dale la mano. Los dos besos o abrazos son para amistades de mucha confianza. Regalar flores en casi todas las culturas es de buena educación, dependiendo de los colores significan, amor, amistad, etc. En Rusia, al regalar 2, 4, 6, 8, 10 flores, le estás diciendo muérete o púdrete, porque las flores solo se regalan en funerales. ¿Te gustó ver este vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Ahora, te invito a hacer una cosilla, ¿vale? Pincha en esta imagen o pincha aquí abajo donde pone Respondalandia, donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más vídeos interesantes, sobre famosos vídeos paranormales, misterios. Venga, anímate y entra a verlos. Hasta luego.